Estaría relajado para autismo y síndrome de Asperger. Hay que tener en cuenta que en el SM5 todo es trastorno del espectro autista. Está todo enclobado en trastorno del espectro autista, aunque en el libro lo separe en dos capítulos. El tema 18 habla de autismo en el libro, el 19 de Asperger. El tema 18, el contenido del exámen es la introducción, la tabla 18.1, la tabla 18.3 y el resumen. Se elimina bastante texto. Entra introducción, tabla 18.1, 18.3 y el resumen. Y se hace cortito. Venga, vamos allá. En la introducción habla de Leo Kanner, que en su artículo llamado Perturbaciones autistas del contacto adjetivo en el año 1943, por primera vez caracterizó nosológicamente, o sea clínicamente, el trastorno autista. Inicialmente lo denominó autismo infantil precoz. ¿Qué características tenían estos niños que estudió Leo Kanner? Pues las que tenemos aquí, que es la tabla 18.1. Eran niños con una extrema soledad, incapacidad para establecer relaciones, con invarianza ambiental, o sea que les costaban los cambios, los imprevistos, las sorpresas, con una memoria excelente, ¿vale? Que hoy en día muchos autismos tienen una memoria, vamos, impresionante, sobre todo memoria visual. Después, un buen potencial cognitivo. En el grupo que estudió Kanner tenía un buen potencial cognitivo. El aspecto físico era normal, ¿vale? Normalmente, a ver, si tienen mucha experiencia en autismo, sí que de aspecto físico hay algunas cosillas que sí que las puedes ver alteradas, pero para la población general, la gente que no es psiquiatra ni psicólogo, pasan con un aspecto físico normal, ¿vale? Después, hipersensibilidad a los estímulos, que sí que es muy frecuente, ¿vale? Los ruidos fuertes les molestan bastante. También vio retraso del habla y del lenguaje sin intención comunicativa, ¿vale? Si tenían lenguaje pero no había una intención de comunicarse. Limitaciones en la variedad de la actividad espontánea, ¿vale? No tenían iniciativa para una gran variedad de actividades. Y aparición de los primeros síntomas en el nacimiento, ¿vale? Estas son las características que vio Leo Kanner en 1943 en un grupo de niños que él estaba estudiando, ¿vale? Y que se corresponde a la tabla 18.1. Vale, hasta comienzos de 1970 se consideraba de etiología, o sea, de causa psicodinámica, ¿vale? Era la hipótesis psicogénica y esta hipótesis culpabilizaba a los padres, ¿vale? Daba la culpa a los padres de haber formado un niño con autismo, ¿vale? Pues en 1984 Rutter contribuyó científicamente a establecer los criterios diagnósticos, ¿vale? Ya de una forma más científica. Después hubo un avance al considerar el autismo como un trastorno del desarrollo, ¿vale? Con alteraciones cualitativas del funcionamiento psicológico, ¿vale? Ya se consideró un trastorno del desarrollo y no un trastorno producido por los padres. Y a partir del DSM-III el autismo ya tiene una entidad propia y se desliga de la psicosis, ¿vale? Porque al principio sí que estaba unido a los trastornos psicóticos, ¿vale? A partir del DSM-III ya tiene una categoría diagnóstica propia. Vale, pues Lorna Wynne en 1979 establece una triada de alteraciones. Porque ella también estudió un grupo de pacientes y vio déficit en competencias sociales y de relación, déficit en comunicación y lenguaje y déficit en actividad simbólica e imaginativa, ¿vale? Y sienta las bases para el concepto de espectro autista y de esta concepción dimensional que tenemos hoy en día, ¿vale? Sea un continuo de trastornos en el que la gravedad da cuenta de la heterogeneidad en la presentación síndromica, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, un espectro, un continuo, donde en un extremo está la mayor gravedad y en el otro extremo la menor gravedad. Y entre medias está toda esta heterogeneidad de síntomas, ¿vale? Y de pacientes. Se podría decir que, bueno, siempre no hay dos personas iguales, no hay dos pacientes iguales, no hay dos TEAs iguales. Exactamente, ¿vale? Sí que cumplen los criterios del diagnóstico, pero con peculiaridades y variedades, ¿vale? No todos tienen los mismos síntomas. Vale, después tenemos en la tabla 18.3 algunos instrumentos para la detección del TEA, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el chat que se aplica a los 18 meses y lo que evalúa es el juego simbólico y la atención conjunta, ¿vale? Recuerda que la atención conjunta es señalar algo, mirar lo que está señalando, después mirar a la persona a la que le señalas para comprobar si está manteniendo la atención conjunta, ¿vale? Después tenemos el M-chat que se aplica de 18 a 30 meses y mejora la sensibilidad del chat, ¿vale? Por lo que hoy en día se aplica el M-chat. Después también os habla del Q-chat que se aplica de 16 a 30 meses, pero no hay, no se tienen datos psicométricos sobre este instrumento. El PET de DST2 que se aplicaría de los 9 a los 24 meses con 3 niveles de detección, ¿vale? Un nivel que sería más en pediatría para los señales de alarma, otro para un nivel más especializado y el último nivel ya para el especialista en autismo. Después el CSBS, DP, que tiene alta sensibilidad y especificidad. El AOSI, que es de detección muy temprana, ¿vale? Se puede detectar a partir de los 6 meses hasta los 18. El STAT, que se utiliza de los 24 a los 35 meses y el BISCUIT, que se administra de los 17 a los 37 meses. Identifica autismo y también otros problemas asociados que pueda haber, ¿vale? Bueno, hay que saber, sí, hay que saberse estos, estas iniciales, hay que sabérselas, ¿vale? Porque pueden preguntar a alguna. Vale, y el resumen, en el caso del paciente que explican en el tema, ¿vale? Que no entra el caso concreto, pero en el resumen nos dice que la exploración se veía una disarmonía evolutiva, ¿vale? Los distintos hitos del desarrollo no iban todos a la par, había una disarmonía. Un desarrollo general normal hasta los 18 meses y después hubo un parón, ¿vale? Esto también no muy frecuente, pero bueno, sí que si un niño se desarrolla de forma normal hasta los 18 y después hay un parón o un retroceso, una regresión, sí que es una señal de alarma importante, ¿vale? Después pobre contacto ocular que también es bastante frecuente, ausencia de respuesta al nombre también es frecuente, ausencia en señalar y en los protodeclarativos, ¿vale? Los protodeclarativos es señalar para compartir información con los demás, la inflexibilidad cognitiva, sea muy rígido y escaso interés en la interacción social, ¿vale? Esto es el paciente concreto del que os habla el tema. Las exploraciones complementarias no suele haber alteraciones, ¿vale? En este caso se hizo un electroencefalograma, una audiometría para los oídos y los potenciales evocados que también son para ver si hay pérdida auditiva, no había alteraciones, ¿vale? Sí que se recomienda descartar lo del electroencefalograma, no se suele hacer así de si no sospechas alguna otra patología asociada, pero sí que el caso de descartar pérdida auditiva sí que hay que descartarlo, ¿vale? Pérdida auditiva y pérdida de la agudez visual, ¿vale? Antes de hacer un diagnóstico sí que está bien poder ir al otorrino y al oftalmólogo, ¿vale? Después la intervención neuropsicológica, siempre en atención temprana, cuanto antes mejor, ¿vale? Con el paciente para instaurar los prerequisitos de la comunicación y la interacción social, serían los protodeclarativos, protoinperativos, el contacto ocular, potenciar el contacto ocular también, potenciar conductas comunicativas iniciales de demanda, promover la acción y la atención conjunta y promover la imitación y el juego funcional, ¿vale? Después en cada paciente lo que vaya teniendo más afectado pues se va concretando, incidiendo la terapia en esos aspectos. A nivel de la familia, muy importante la psicoeducación sobre el trastorno, ¿vale? Cuanto más sepan sobre el trastorno mejor podrán ayudar al niño. Después se puede instaurar algún sistema alternativo o aumentativo de comunicación, ¿vale? O a través de lenguaje de signos o a través de pictogramas. Y también va muy bien instaurar agendas diarias en el hogar, ¿vale? Porque estos niños con lo visual aprenden mucho mejor con lo visual que no con lo auditivo, ¿vale? Entonces, sí, si tienes agendas con todas las tareas que tienen que hacer y para que ellos lo tengan bien estructurado y puedan seguir las rutinas, pues mucho mejor, ¿vale? Y si es con dibujos o pictogramas, pues les va mucho mejor. Y en la escuela también psicoeducación, estructurar el ambiente y también lo que hemos dicho, empleo de apoyos visuales, ¿vale? Porque les da, les es de mucha ayuda. Vale, entonces este sería el tema 18. ¿Verdad, chau?